María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro tras teorías del origen del COVID-19. Cuánta falta de seriedad y rigor. La senadora del Centro Democrático no aguantó la tentación de repelizar las afirmaciones del presidente y cuestionó la visión del gobernante acerca de la pandemia que dejó más de 142 mil muertos en Colombia. Las declaraciones del presidente de la República Gustavo Petro sobre lo que para él habría sido el origen del COVID-19. La pandemia que durante 2020 y 2021 y parte del 2022 generó millones de muertes en el mundo y que Colombia dejó el lamentable balance de más de 142 mil decesos, según cifras del Ministerio de Salud, no tardó en generar fuertes acciones de sus contradictores políticos. El COVID con todo su impacto, con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó. Con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza, el COVID parece tener un origen en la crisis climática. Es como si fuera el primer campanazo de lo que nos espera, manifestó el primer mandatario desde la Loma César, en donde inauguró una planta de paneles solares. Ante estas declaraciones, una de las que no tardó en replicar sus palabras y criticarlas fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que no se aguantó las ganas y respondió a las que han sido consideradas como delirantes teorías del jefe de Estado, con respecto a la enfermedad de tifo respiratorio, declarada a nivel global como una de las más letales por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Ahora inventa Petro que el COVID es causa de la crisis climática. Cuánta falta de seriedad y rigor para conducir un país. Cada intervención es un disparate más preocupante que el anterior, indicó la congresista, que tiene la mira a ser candidata presidencial en 2026, y que encontró ilógica la afirmación del jefe de Estado, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales en contra de sus señalamientos. Al comentario de Cabal se sumaron los de otros contradictores del gobernante, como el optimista Jaime Arizabaleta, que lo comparó con el jefe de régimen en Venezuela. Tenemos de presidente a unas me reír, tanto que nos burlamos de Nicolás Maduro, afirmó el influenciador cercano al uribismo y que pretendió sin éxito aspirar a la alcaldía de Cali, en una campaña que no despegó. La afirmación de Petro hizo revivir la polémica por el vencimiento de más de un millón de dosis para combatir el COVID-19, hecho confirmado por el Ministerio de Salud, debido a que no fueron utilizadas por los entes territoriales. La teoría de Gustavo Petro que causó polémica en redes sociales. Y es que en tu argumentación Petro hizo todo un esbozo histórico, desde la era de los dinosaurios hasta la época moderna, en un recorrido que nombró a la civilización maya e incluso habló del imperio romano. Todo en un exceso discurso para defender su postura de que el cambio climático no sólo habría sido la causa del COVID-19, sino también el detonante de que esté en riesgo la humanidad. Fue una generación entera de vida en la que no estábamos nosotros y se acabó. Por muy poderosos que eran esos dinosaurios, todos murieron en un solo evento. Fue un drástico cambio del clima en el planeta. Y así hemos visto otras épocas siendo humanos. Civilizaciones enteras como la maya, por ejemplo. Quizás la más poderosa y de mayor desarrollo que conoció la América no existe hoy. Que a sus recuerdos, los vestigios indicó. Del mismo modo hizo hincapié en las rupturas entre el ser humano y la naturaleza y la necesidad de dejar de producir carbón. Porque el mundo es cada vez más consciente de que no podemos seguir consumiéndolo, por lo que aceleramos el tiempo de extinción de la vida humana. Es más, mencionó al fallecido científico Stephen Hawking y como el hombre tarde o temprano desaparecerá de la faz del planeta.